¡Hey amigos! ¿Qué tal a todos? Aquí Fenix Black de 501 En el misterio del arrastrador que de hecho Lo que te da aquí, el traje que te da va a estar increíble Te va a dar habilidades increíbles, no como las de ese tipo que se anda Pero bueno, el punto El punto es que justamente en este lugar En este lugar, les voy a mostrar en el mapa, este video lo subí hace mucho También porque me dice Fenix Black, este, ¿qué pasó? Bueno, hay mucha gente que me sigue preguntando que cómo es Les quiero explicar a detalle cómo está la situación Aquí está el mapa, ¿no? Y aquí está el lugar donde se inicia la misión, ¿ok? Llegando aquí a este lugar, lo primero que tienen que hacer también en la vida real También saquen su teléfono para tomar fotografías Para que sepan qué les va a salir, porque aquí esto se basa en símbolos Entonces, en el momento en el que estoy haciendo esto en la historia Es en el momento en el que reclutamos ya a T-Bone O T-Bone entra con nosotros a DedSec Entonces T-Bone ya está en el espacio del hacker O sea, apenas terminé la misión esta de ir al desierto De los juegos explosivos de estos, los juegos, este... No sé cómo se llaman, artificiales Total, bueno, el punto es que ya sale un dragón ahí y tal Y reclutas a T-Bone, ¿ok? Después de esa misión justamente estoy haciendo esto Porque T-Bone también aporta cosas importantes al diálogo Entonces, bueno, ya una vez que estamos en esta ubicación Vamos a sacar lo que viene siendo el teléfono Los dos, tanto el teléfono en la vida real Como el teléfono aquí Así que aquí Activamos la vista NetHack Porque hay mucha gente que a lo mejor no sabe La vista NetHack se hace oprimiendo el joystick, ¿ok? Oprimes el joystick Esto no se alcanza a notar Oprimes la palanca hacia adentro Porque hay gente que no le sabe Entonces, bueno Oprimimos esto y ponemos la visión NetHack Una vez teniendo la visión NetHack Bueno, de hecho, le puedes tomar la fotografía así O se la puedes tomar como tú quieras Por lo menos dentro del juego Aquí es importante que ya le tomes foto, ¿eh? Tómale foto con tu teléfono en la vida real Ahorita ya, ¿ok? Tómale una foto Tómale una foto porque esta es la primera ubicación ¿Ok? Es la primera ubicación que hasta parece que dice uno Pero bueno, el punto Vamos a sacar también el teléfono aquí Y le vamos a tomar una foto Aquí a la mismísima cara del mismísimo Garfield sonriendo ¿No? Bueno, no, es una calaverota Pero creo que ni se nota Bueno, se ve un poquito oscuro Pero bueno, aquí justamente Aparece una calaverilla Sonriendo Y tenemos una llamada En los oídos Eran como patitos de insectos arrastrándose Provele tú Me enlabré con agua Me metí sobos Tan Tan dentro como pude El médico me dijo que me había dañado los tímpanos Pero el ruido seguía aumentando Más y más Los chicos me convencieron de que volviera aquí Será una locura Pero tengo que averiguar lo que tengo en la cabeza Así es Está demente ¡Está demente! ¿Esto es zona de arrastradores? Rey, ¿sabes de algún símbolo relacionado con el arrastrador? Sí Diseños extraños Geometría incomprensible Tramas y redes Sin ningún sentido Sí Está claro que aquí hay algo Un arrastrador Una leyenda urbana Terrorífica Dice la leyenda que Si intentas entenderlos Acabas perdiendo la cabeza Puedes terminar en el manicomio Solo por pintar eso en las paredes Sin saber Por qué Ni qué es Yo Estuve ahí una vez Y es alucinante Ah Ok Es demasiado genial Revisando el canal de DeadSec Hay gente que los está viendo también Deja que compare los tuyos con los demás Ok Es un fraude ¿Qué? ¿Por qué? Intercambio de letras y números Demasiado fácil Quizá querían que el mensaje fuera claro ¿Por qué no escribirlo directamente? Puede que busquen que leas los símbolos Quizá es así como se meten en tu cabeza Y te vuelven loco No tiene gracia Encuentra más para completar el código del alfabeto Cuenta con ello Voy a encontrarlos Bien Solo estaré atento a los arrastradores Ok, perfecto Tenemos la primera parte que es iniciar la misión como tal Pero bueno, les tengo que explicar bien Había mucha gente que me sigue teniendo O me sigue preguntando Que ¿Cuál hora les tocó? La hora que les va a tocar es En el orden En el que visitan cada lugar que les estoy poniendo Ok Este lugar, el primero O sea, es aquí en el mapa donde estábamos Que bueno, es aquí justamente Ahí estábamos, ¿no? Ese es el primer lugar Entonces, ese va a ser el primer número Luego, el siguiente lugar va a ser el segundo número Porque es formato 24 horas Ok Van a poner números O sea, a lo mejor es 0, 0 y feria, ¿no? Pero bueno El tercer lugar va a ser el tercer número El cuarto lugar va a ser el cuarto número Ok Va a ser en un formato de 24 horas ¿Qué significa? Que probablemente si les aparece las 17.01 Son las 5 con un minuto 5 de la tarde con un minuto Si les aparece 0, 5, 0, 1 Son las 5 de la mañana con un minuto 5, 0, 1 es como el canal, ¿no? 501 es la hora de fe Pero bueno, el punto es que Si les sale 0, 0 Dos puntos 0, 0 Son las 12 exactas Son la medianoche, ¿ok? Porque así se contabiliza en el horario de 24 horas Eso deben de saberlo desde la primaria, supongo Pero si no lo saben, búsquenlo Cómo es el formato de 24 horas Y cómo, o sea, cómo es la conversión al formato de 12 horas Que es, por lo común es restándole 2 Yo siempre le resto, por ejemplo Les digo, son 17 A 17 le restas 2, quedan 15 Entonces le quito el 1, son las 5 Para mí es muy fácil hacerlo así, ¿saben? O sea, las 20 horas le restas 2 Son las 18, son las 8 Es como yo me ubico más rápido Por si alguien no lo sabe Es una forma súper sencilla de averiguar cuál es Hay gente a la que le ha salido otra Que me dicen que le sale 73, 73 O 70 y tantos Y yo así como de, bueno Son poquitas Pero según ha pasado Eso ya no sé si sea problema de Ubisoft En teoría Tiene que salir un formato de 24 horas Empezando por esta ubicación Y ahí les va la segunda Para que también le tomen foto Bien, la segunda ubicación es esta En el mapa está justamente aquí Ok, de hecho hay un viaje rápido Disponible aquí con un restaurante Para que vengan rápidamente Y no tengan ningún pierde De hecho No sé si lo conté Pero bueno No lo expliqué bien En el primer video que subí Por lo mismo de que Yo quería ser el primero en subir esto Y nada, creo que lo logré Por lo menos en español Porque cuando lo subí No había mucha información Y acaba de salir este contenido Y yo dije Este misterio está increíble Quiero subirlo Quiero que la gente lo vea Pero por el breve de hacerlo rápido No lo hice bien Entonces Pues bueno Ahí la cosa salió medio rara Pero bueno Se supone que esta cosa Debe estar por acá atrás Que de hecho está como por una cabañita Andamos por aquí En un lugar bien feo Este lugar está bonito Para andar en la noche Porque está bonito Andamos a San Francisco No sé cómo está San Francisco En temas de seguridad La verdad No sé Pero bueno Mira una Una marometa Claro que sí Bien Estábamos ahí en el teletransporte Vamos a venir justamente En esta parte Pero aquí Ay a ver si no se sacan de onda Bien Tenemos que destruir esto Es que no hay otra No señora No marque Bien Aquí va a ser necesario Un artefacto explosivo Probablemente chocarlo con algo Porque al parecer Con una escopeta No se puede romper En el otro video Si lo hice explotándolo Solamente que pues Igual le puedo Espérame Igual con un auto se puede A ver si se puede con esto Sí Se puede con un coche Lo malo es que ya alerté A la facción de no sé quién Por irles a robar el coche Así que bien Vamos a tener que tomar Esta foto rápido Bueno más o menos Aquí está el segundo Ah mira me salió igual Bien El punto es que Ah muy perro loco Perdóname perro Lo siento Pero me atacaste A ver bien Entonces Le tenemos que tomar Una foto a esto Obviamente a ver La foto puede ser así No más Ok Hay que tomar dormir Lo he visto Y no sé si puedo describir No está en todo Está en un sitio y otro Como cuando te fijas En los múlitos de la visión Entre el homo Y lo que estás viendo Aún no te digo Como no puede estar aquí Creo que lo lleva Hasta ahí A donde sea que esté Ok Está raro ¿no? Chicos Un misterio Encontré otro símbolo Esto es demasiado raro Aunque increíble ¿De dónde viene El cuento del arrastrador? Es una vieja leyenda De la zona de la bahía Sobre una criatura Que vive entre mundos En las grietas A veces Puedes oírle arrastrar Los pies Dentro de las paredes Según me contó mi padre Le gustan mucho los trenes Verán En los lugares gloriosos De los polizontes ferroviarios Uno tenía que quedarse de guardia Mientras dormían los demás Por Si se oía ese ruido de arrastre Desaparecieron muchos En estas mismas semillas Es decir Fueron Cambiando el material A lo largo del siglo pasado Pero dicen que Las manchas de sangre Ablandan la madera Y ya no sujeta las vías Como lo hacía antes Detente Detente ¿Ya lo decodificaste, Josh? Tengo una tercera parte Necesito más muestras Ok Bien Hasta ahora deben detener la hora Nos faltan los minutos Así que Vamos a averiguar Cuáles minutos me tocaron Al parecer es el mismo símbolo En mi caso Porque van a decir Benix, le puse Fui a la misma hora que tú No Es personal A cada uno le va a salir Una hora diferente Por si no lo aclaré Se los aclaro ahora Vamos a la tercera ubicación Que de hecho creo que Voy cerca Sin querer agarrar la carretera Que va hacia el lugar Miren Les voy a enseñar el lugar El lugar va a ser justamente Como por aquí Está O sea, no hay pierde De donde estábamos Que en el restaurante Bueno, el restaurante Estaba como por acá Les digo sin querer No sé por qué me viene Para este lado El restaurante estaba ahí Y el otro lugar Está aquí mismo En esta parte Pero hacia acá Entonces Vamos a ver dónde está Este ¡Eh, espérate! Uy, no lo vi Un camión Un autobús Bien, perfecto Entonces vamos a irnos Por aquí Y les digo Ya tenemos la hora Nos faltan los Que de hecho ahorita No me quedé conforme O sea, les fui a robar La moto a aquellos cuates Pero no pensé Que eso fuera un lugar Restringido Voy a regresar A eliminarlos Porque me lo hicieron De todos Eso no se hace Eso no se hace Y menos cuando grabo Un misterio Un misterio Ah, esto no Por aquí Otro que voy a tener Que eliminar Me llevo No puede ser Este parece el barrio De San Andrés Ok, por aquí no se metan Tiene que ser por otro lado Pero Si vengan Yo también Pasé por eso ¿No? Espérate, espérate Por aquí no era Tiene que ser Saliendo Tiene que ser Saliendo de aquí ¿Por qué la necesidad Del insulto? Digo, o sea Yo nada más Pasaba por aquí Digo Y esto va a ser para acá Porque Dorito Fenix ¿Dónde es? Bien Es aquí al fondo Unos de payasos Pues que Yo nada más andaba en moto Ya, por eso sacan de onda Pues que lugar es este ¿Eh? Y ahí viene Ahí viene un payaso Ahí viene un payaso Ahí vienen locos Ahí vienen locos Bien Ok, no me tomen en serio ¿Cuántos? Bien Me quiero meter aquí Espera, está aquí ¿Cuál? No, vámonos Me van a eliminar Me van a eliminar Claro Claro No se metan aquí ¿No? No se metan aquí Bien Ya terminamos aquí En esta parte O sea, ya Vine de esta parte roja Que era como terracería de vías ¿No? Ahora entramos a un túnel Que aquí ya se pone más loca la cosa Porque a mí sí me daría miedo Encontrarme el símbolo Aquí con ruidos extraños Y tomarle foto Y que resulte que son los minutos De un lugar En donde te van a dar un traje Que te da poderes El punto Es que Tómenle foto ahora a este también ¿No? Ya les dije Tómenle foto a todos ¿No? Este va a ser el tercer número Es como un 7 Como en rayo No sé Bien Le vamos a tomar fotuki Una fotuki aquí Mira qué bonito se ve Marcus Ahí está Ahora sí Tenemos esto Ay Dios A ven Se lo trajo la pared No Dios Ven ¿Dónde se ha hecho toda la sangre? La Absorbió las gritas Absorbió la sangre No creo que pueda huir más de esto Creo que lo tengo dentro Creo que me va a llevar a mí también Siento cómo me lleva Ay Dios Se lo llevó Se lo llevó Pobre cuate De puro coraje Les voy a robar dinero Mano Espero que nos estemos acercando Estaban bromeando verdad Ese arrastrador no existe en realidad Seguramente no Pero lo han relacionado con varias desapariciones Un grupo de chicos vino a rodar un documental sobre el arrastrador Solo encontraron cuatro cintas muy raras Que se oía Nadie lo sabe La policía no permite acceder a ellas Y por supuesto Niega rotundamente que existan Pues existen He escuchado algunas Pero no las tengo todas Estás bromeando No Son reales y dan escalofríos O esos chicos le están haciendo una broma brillante O les ocurrió algo horrible tal vez Ok Voy a seguir con mi código Ok bien Ahora si papá Mira nada más como me llevo esto Mira nada más como te robo desgraciado Con que muchos refuerzos ¿No? Con que muchos refuerzos Payaso Ahí están tus refuerzos Ahí están tus refuerzos Bien la siguiente ubicación va a estar O sea ya nos vamos de este lado Nos falta el último Vamos a ver Que último segundo Bueno minuto es Así que Este lugar Está cerca de aquí Hay un teletransporte No sé si se puede teletransportar también de acá No Hay un teletransporte aquí Que este es el más cercano Porque pues nosotros estábamos por acá Entonces ahora tenemos que teletransportarnos hasta acá Entonces vamos a teletransportarnos aquí A ver que les paso la ubicación exacta Porque ven Ferenice la ubicación exacta Bien la ubicación exacta Técnicamente no sé Porque no recuerdo si cambiaba Pero bueno ahorita les muestro dónde es Bien una vez que consiguieron el auto En esa ubicación Yo me voy a dirigir para acá Ahorita les muestro exactamente El mapa dónde es Pero bueno Me voy a dirigir Hacia esta parte ¿Ok? Nos vamos aquí donde está esto Como de circulito ¿No? Ahí en el mapa Entonces pues bueno Nos vamos para allá ¿No? Digo es el lugar más cercano de teletransporte Digo para que no Viajen tanto Si es que no quieren viajar tanto Pero si no pues le pueden dar así De coche O sea desde donde estaban Se pueden ir hasta allá De hecho aquí no hay necesidad De pasar por esto Tal vez sí Porque hay unas benditas barreras Que no me dejan pasar ¿Qué necesidad había? Vea Fenix Pero bueno A ver De aquí nos vamos a ir Digo para que vean bien Para que se note Para que se note Aquí lo vamos a investigar Porque esta ya es la última Entonces Ahorita viene lo interesante Porque también viene de cifrar el código Que les van a dar Que esto es a partir de lo que les salió ¿No? De hecho yo no apunté nada No sé por qué Pero bueno ahí lo tengo en grabación Ahorita lo checo Bien Ya que están aquí Creo que no se puede meter el coche O tal vez sí Pero es una falta de respeto Hay que buscar una tumba La tumba exactamente No sé dónde está Pero se va a escuchar Y la van a ver No escucho nada todavía Pero se tienen que escuchar Como por aquí Más o menos O sea de aquí creo que no se ve Tienen que verlo hacia atrás Como por aquí yo recuerdo Bien Es más fácil encontrarla así Con el nethack Porque se va a ver el símbolo azul Ojo Aquí está Bien Al parecer Al parecer está por acá Les digo Aquí está Mira nada más Ahí se ve la calaverota también Lo bueno que ya es de día Porque ahorita estaba en ocho No sabía nada Pero bueno Tenemos la última Que es una A invertida Por lo menos en mi caso Les digo No sé cuáles hayan salido a ustedes Le tomamos una última No espérate Siempre se me olvida Cómo puedo sacar Bien Le tomamos una última Ahí está Y a ver qué nos dicen Richard y Penny ya no están Y yo tampoco Me volvió un cuerpo Lo deshizo y entró un poco Por las grietas entre el espacio ¿Es así como viaja? ¿Cómo voy a volver Si no tengo cuerpo? ¿Me voy a ir a alguien? ¿Toda? Te oigo ¿Sabes de cuándo sea esto? La verdad está medio raro ¿No? ¿Fuera la vida real? Encontré las cintas del arrastrador ¿Qué? ¿Es real? ¿Estás jugando? No Y es una mierda muy rara Esto pasa en San Francisco No quiero poner nervioso a nadie Pero acabo de oír algo Que sonaba muchísimo arrastrar No, 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 no No te escucho No, no, no En serio no lo escuchan Porque suena muy fuerte En los años 60 El gobierno estuvo experimentando Con la histeria colectiva Resulta que ciertos conceptos Ciertas palabras Se extienden más que otros Pensaron que podían inspirar paranoia Y pensamientos suicidas En las filas enemigas Y así nacieron los realities Ay, son unos idiotas ¿Ahora qué? Creo que ya tengo el código Pero... ¿Y el mensaje? Tengo la sensación De que nos falta una parte Del rompecabezas Tiene que haber algo allá afuera Ok Hasta aquí ya tenemos todo Yo creo que si las mentalicé Eran como dos 7s Bueno, como dos 1s Un 7 en mi caso Y lo había invertido Entonces, sin problemas Ahora Nos vamos a ir a lo que viene siendo El espacio del hacker Vamos a hacer un viaje rápido Se supone que Josh Para esto Ya hizo La descifración De los números Que las letras Y no sé qué tanto Que aparecía ahí Se supone que ya lo tiene En teoría Nosotros lo que tenemos que hacer Es descifrar Qué número nos tocó Espero que me salga bien A ver si me dan las cuentas ¿Dónde lo tenías, eh? Ah, pues sí lo tiene Sabes que Yo recordaba La forma distinta de esto Yo pensé que estaba en la mesa Pero no Sí está aquí Honestamente Yo lo he recordado diferente Por eso no lo encontraba Pero es esta ¿Por qué? ¿Con cuál quito Esto? O sea, yo quiero La cámara trasera Yo quería esta Desde un principio Yo quería esta Bien Esta hojita de aquí Sí, perdón A lo mejor mi cámara Está tapando esto Porque estaba tapando El minimapa Todo el video Pero por lo menos Sí les enseñé Donde es El punto Tenemos esto, ¿no? Pero el mensaje Como tal No es que nos interese tanto Creo que también hay letras O sea, bueno También hay frases Dentro de lo que hay Porque los símbolos rojos Significaban algo Pero bueno Eso ya es otra cosa Igual Tal vez hago un vida Después de qué significa Cada cosa Si es que le encuentro sentido Pero lo que nos interesa Para que nos den a nosotros El traje Son los números En mi caso Me salieron dos ceros Al parecer Porque chequen O sea, el cero Al parecer era como el uno Que me salió Me salieron dos iguales Lo que significa Que me salieron dos ceros Me salió un dos Que era parecido Como este siete Y me salió una invertida Que también es un Un siete Mira que curioso Es un cero cero Veintisiete Significa que son las doce De la noche Con veintisiete minutos Es lo que significa Ahora Tenemos que ir a la ubicación Donde nos entregan eso Que aquí viene Una partecita Que es importante Tienen que sacar el teléfono Justamente En una pared Que ahorita les voy a mostrar Y tomar Todas las fotos que puedan O sea, darle Darle pero desquiciadamente Bueno, no Pero sí darle rápido Rápido Para tomar todas las fotos Que se puedan tener Tienen que ser como seis Pero ustedes Denle, denle Hasta cansarse Porque a mí Justamente por eso La primera vez que lo intenté No me salió Y pues sí Era como que Uy Entonces Ahorita Me aparece Son las seis Cincuenta y cinco Bueno ya cincuenta y seis Porque aquí pasa como en segundos Los minutos aquí son segundos O como dos segundos Más o menos Tarda en cambiar esto Entonces son seis Cincuenta y nueve Bueno en este caso es Es como las siete de la noche Porque ya es oscurito No es que sea de mañana No sé Pero bueno el punto Porque aquí tenemos que ir A tal lugar Tenemos que ir Cerca de lo que es el muelle Miren Justamente Como por aquí Como por aquí está la zona Ahorita les muestro bien Donde es exactamente Para que sepan Pero en el video Que yo les mostré La El viaje rápido Que yo tenía Era este Porque ya había desbloqueado Algunos Algunas misiones Que eran de drones Entonces van abriéndose más Y pues bueno Van saliendo más En este caso Todavía yo no hago nada de esto Y los únicos teletransportes Que tengo Son estos Entonces deben de calcular Muy bien Más o menos la distancia Porque El personaje se puede dormir Aquí en el espacio del hacker O sea nos podemos dormir Para pasar el tiempo Pero Si están cerca O sea por ejemplo Ahorita son las 7 am ¿No? Yo necesito que sean Las 12.27 de la noche Entonces Vamos a poner una alarma Que también va a ser am En este caso Porque son de la madrugada Las necesito Lo voy a poner como a las 10 ¿Ok? Ah te juego Espérate ¿Qué onda con el drift? Ponemos una alarma Y nos echamos un sueñito Para pasar el tiempo ¿No? Para llegar a gusto Para llegar acá A recoger nuestro traje Con muchos poderes Claro que sí ¿Por qué no? Aparte del show ¿No? Tener poderes Un sueñito primero ¿Por qué no? No pasa nada Al final puse el despertador A las 11 Voy a ver si es cierto Porque Di una vuelta Tal vez fallé Pero realmente No sé si tengamos que estar presentes Más veces de las que son La ubicación es como por aquí así Pero vamos a Teletransportarnos cerca Estoy dudando ahora De si tenías que estar En esa hora Tres veces A lo mejor No sé cuántas Porque la primera vez No me salió Y estoy seguro De que son las 12.27 Volví a revisar Los sitios Igual en esta partida O sea dentro del juego Por si dije A lo mejor No pasó nada Porque Yo recuerdo Que la primera vez También le batallé De que no aparecían Recuerdo haber estado A la hora Y no me salían Pero Yo pensé Que estaba mal Porque yo no sabía Cual era la pared Les digo Había muy poca información En ese momento Y no sabía exactamente Cual era la pared Entonces la primera vez Según yo Recuerdo que escuché El sonido Pero no vi el lugar Así que Este lugar Este lugar Es justamente aquí La otra vez Yo entré por acá Porque Aquí también hay Un teletransporte Si ya avanzaron En la historia Hay un teletransporte Como de drones De una carrera de drones Entonces bueno Puedo entrar por los dos lugares Sin embargo Aquí Es donde viene Lo interesante ¿Qué? 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 Hay gente de la nada Ok Aquí Es donde uno Se puede confundir Creo que estaba En otra pared Si creo que estaba En otra pared Miren Yo ahorita estaba En esta pared de acá Creo que tiene que ser La de en medio Y yo recuerdo Que las paredes Tienen que ser Iguales Ok Ya me acordé Porque salió mal Pero bueno Final de cuentas Sirve que les explico Mejor esto Las paredes Tienen que ser iguales Es aquí donde está el techo Justamente no hay pierde No sé por qué me confundí ahorita Pero bueno Falta una hora exacta Para que den Las 12.27 Que pues ahorita Estuve igual Pero estaba en esta pared Le digo Pero chequen Hasta no sé si tenga Algo de Sí Lo acabo de ver Por eso te llamo ¿De esto? Ya no tienes la cuenta Suspendida Y desaparecieron Esas publicaciones Así que supongo Que estás fuera de peligro O sea Sabía que no eras tú El que publicaba Lo de Dedsec No sabes ni quiénes son Pero algunos Se enojaron con tus Perdón ¿Con quién te hackeará? Y supongo que se quejaron Intenté decirle Ya, ya, ya Es que justamente Las personas que pasan por aquí Pasan hablando De los arrastradores De lo que pasó Ahorita justamente Lo estaba viendo Y al parecer La gente habla de esto O sea A ver si esta persona Sí, miren Lo del arrastrador No puede ser real Pues Alguien se llevó A esos chicos Si son las personas Que están desaparecidas Les digo Según yo Es esta pared de aquí Porque la otra vez También estaba confundido De que Era la de acá atrás Pero no Si era esta Entonces Mientras Mientras esperamos Ya que cambié Mi cámara por este lado Porque no se veía Acá el reloj Que también de hecho Como Uy Esta no habla de nada Como Consejo Para tomarle foto A la pared De este lado Tiene que ser esta Tiene que ser esta Si entran de acá Si entran de allá Pues bueno Tiene que ser esta Justamente aquí Donde está el techo No hay pierde No hay pierde Bien Igual yo me confundí Lo sé Tal vez estaba en la pared Equivocada Hace unos minutos No lo vieron Porque lo corté Pero Esta de qué habla En fin Bien No habla del arrastrador Ahora bien Les tengo que hacer Una pregunta ¿Están listos Para tener poderes En este juego? ¿Están listos Para tener habilidades De un arrastrador Que se lleva A las personas Prácticamente comprimidas A otra dimensión Y que deja su alma Dentro de las paredes De este juego? ¿Están listos? Porque si me dicen Que no Dejo aquí el video Ya no les explico Porque Esperen Tengo que sacar ya la cámara Porque Por estar con la payasada ¿Guarda el arma? Bien Por estar con la payasada Se me va a pasar esto Pero bueno A ver Sacamos la camarita Les digo Péguense a la pared Lo más que puedan Para que tengan La visión Periférica más grande Aquí arriba dice la hora No hay pierde Así que la van a esperar La van a esperar Le van a poner este Tengan listo El botón de A Para oprimirlo Lo más que pueda Bueno en Playstation Supongo que es la X Pero Con el que tomas la foto ¿Ok? Le van a dar machín Le van a dar fuerte Rápido Son seis fotos Se supone Ustedes denle Todas 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 las que puedan Fotografíen al arrastrador Fotografíenlo Denme fotografías del arrastrador Como del hombre araña No así Quiero fotos del hombre araña No así Pero aquí del arrastrador Así Así Tómenle fotos El punto es que si están listos Para obtener esto Están en el video correcto Porque había mucha gente Que decía Ay son mods Eso no puede ser Yo fui y no estaba Por favor Este hombre es un charlatán En estos videos Solamente dice Donde están las Porque había comentarios así Había comentarios en el otro video No sé si los eliminé Pero había comentarios así Este hombre es un fraude Yo fui y no estaba el arrastrador Que no sé si sea parte de un DLC Según yo no Según yo creo que Es para todo el mundo Igual le viene como Contenido adicional Eh se me está acercando una loca Señor Quítese de aquí Estoy esperando Capacita es el arrastrador Tomen las fotos a él No Bien Estoy esperando Faltan Tres minutos Ok Aquí viene Aquí viene Vamos a ver si no me equivoco Porque si no ya valió otra vez ¿No? Ojo Ahora 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 Todas Todas las que se puedan Todas las que se puedan Todas las que se puedan Todas Todas Le dio un montón de fotos Y ahora nos acercamos Vámonos Ay güey Mi mente No No era real No puede serlo Pero lo fue Pero lo fue Y no son mods Así es gente Así se puede Justamente aquí Donde está el techo Porque a lo mejor Hay gente que no sabe Entonces Uno se confunde De repente Ya les expliqué bien Para que lo tengan Era todo una broma Sí Ah ok Una pena Pero me alegro De que no sea real Sí Sí Uy No era real Realmente no era real No sé por qué Con la luz Parece que tengo un hueco En la cabeza Pero bueno El punto Digo porque Tengo que iluminar Mejor aquí el lugar Para que no me caiga acá Pero bueno Ahora Obviamente como ando de traje Vamos a ir a un lugarcito De estos Vamos a cambiarnos la ropa Vamos a cambiarnos Vamos a ponernos un traje Poderoso ¿No? Algo Extravagante Entre dimensiones Vamos a poner Los pantalones Que no me acuerdo ¿Dónde está esto? A ver Esperen Armario Es en armario Pero no sé exactamente ¿Dónde era? Ahí sí les voy a quedar mal Ahí sí no me acuerdo ¿Dónde es? Es en varios Era en varios Aquí buscando marcas No Es aquí en este No Es donde hice varios Superiores Nos vamos a poner La camisa del mismísimo arrastrador Nos vamos a poner Los lentes De la No Estos no Porque no vean Nos vamos a poner La gorra del arrastrador Para vernos muy arrastrados Nos vamos a poner La máscara del arrastrador También trae máscara También trae Una mochila del arrastrador Claro que sí Con todo su esplendor Y con toda la moda Nos vamos a poner Los pantalones del arrastrador Para vernos fashion Claro que sí Nos vamos a poner El calzado Calzado del arrastrador No hay Tienes que estar descalzo Nada es cierto Sí Ponte cualquier tenis Hombre Ponte cualquiera No pasa nada Yo me voy a poner Unas 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 gafas más chidas Porque honestamente No me gustan las que traigo Y unos tenis mejores Porque estos como Están medio raros Están unos crocs Unos crocs Para vernos Raros ¿No? Vas a ponernos Estos tenis Total Combinan Como negrillos Ahí en ahora grises Están medio raros ¿No? Si Phoenix ¿Qué? Están bien Están bien Como unos conversillos Ahí estamos Ahí estamos Y honestamente Yo preferiría Unos lentes más chidos Porque no me gustan Los que traigo Pero creo que aquí no No venden Si venden Bueno ya Nos quedamos con eso En total ya tenemos Poderes Gente Ya tenemos Poderes Esto Se los recomiendo Justamente hacerlo Después de que hagan Les digo La misión de T-Bone Que justamente Yo tengo las Casi todas activas O sea En esta cuenta Me metí para hacer esto Tengo casi todas Las del modo historia O sea Solamente pasé las primeras Cuando conozco a T-Bone En el desierto Con los fuegos artificiales Activé esta misión Del arrastrador Se pudo Y ahora Vamos a ver Un lugarcito Donde haya facciones Enemigas Cualquiera Y ahí viene lo interesante Miren creo que hay necesidad La otra vez Lo que hice Fue ir con policías Que los policías También les puedes hacer esto Miren Vamos a ver si se salen Puede ser que se salgan de aquí A moños payasos A moños Ah es cierto Hay policías que son buena onda Es que son los únicos Con los que puedo hacer esto Espérate Espérate No te vayas Ok ahí está Ah Y ahora está en este cuate Que injustos Vámonos papá Eh Por injustos Porque están aprovechándose De la ley Ah bueno Esto Este si se lo echó Normal Pero bueno A ver Aquí había otro policía ¿No? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que lleguen Que llegue Que llegue todo el mundo Todo el mundo corrupto Estos eran corruptos Vieron como se aprovecharon De la ley El cuate andaba saliéndose Trabajando de ahí Y ya lo andaban arrastrando Es Es el punto Por eso hacemos esto Por eso tenemos estos poderes De hecho según yo Es desde una distancia Más o menos grande La mediana Para que si se pueda hacer La animación del arrastrador Porque si no Le da con las bolitas Como acaban de ver Que me acerqué mucho Pues así no funciona tanto Y sé justamente Y sé justamente a quienes Voy a eliminar Que se lo merecen ¿Recuerdan a Superman Cuando regresa con poderes? Bueno no sé si llegaron A ver esa película La primerita Bueno la segunda de Superman Con Christopher Reeve Que primero No tiene poderes Y luego este O sea Porque se los quitó Por estar con Luisa Y luego regresa al bar Donde si los tiene Pues bueno Aquí me habían echado Balazos ¿No? Pues Tal vez es hora No te reconozco ¿Quién carajos eres? Cuidado Y este es uno Ay no puede ser Uy cuidado ¿Y eso por qué fue? Bien cuidado Uy me llevo Cuidadito Cuidadito Ay ya llegaron Por la espalda Llevan por la espalda Bien 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 Aguantenme Ok perfecto Aquí hay dinero ¿no? Si el dinero está acá Vamos por el dinero Vamos a hacer esto Para adelante Bien cuidado Esto truena Por supuesto que sí Van a llegar más creo Pero yo ya me voy a ir Jejeje Ok cuidado No Salte Salte de aquí ¿Por qué no se sale? Juego Bien acabo de ver Como la policía Esta vez hizo su trabajo Y yo me quedé Buggeado aquí Sin poder salir De ninguna forma Pero Jejeje Obtuve lo que quería Vine por el dinero Eliminé a los que estaban Ya los refuerzos Como quiera Pero Mira facilito Y la verdad es que esto Pues Es Muy divertido Genial ¿no? Uy Les digo La verdad es que esto es Muy divertido Jejeje Pero uy cuidado Porque estos tipos Quieren el momento pesado Vámonos Me largo Me largo Pero bueno Muchísimas gracias Si lo están viendo Estos tipos no van a parar Yo creo que hasta encontrarme Jejeje Y ya aproveché el bug Y ya me salvé De aquí de estos tipos Así que ya Se fueron Se cansaron Justamente Y ¿No vas a poder atropellar? No Creo que no Se habían ido Lo bueno es que Jejeje No pudieron No pudieron No me encontraron Así es Ya ven O sea No es como que te vuelva invencible Tampoco Pero por lo menos Si te da ciertas habilidades Con las que pues bueno Puedes comprimir aquí A la gente Mira este Este está muy solito Pero este está muy solito ¿Por qué estás tan solito Mi amigo? ¿Por qué esta persona Está tan solita aquí? Uh Vamos a comprimirla Uy Uy Oh ¿Para qué la manda No estar aquí? ¿No? En fin Ahora sí Espero que lo hayan conseguido Espero que haya sido Más fácil con la explicación Ahora sí 100% No fake Zero mods Jejeje Así que bueno Muchísimas gracias También Se dan un like Comparten No se suscriben Se los agradecería muchísimo Así que pues Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!